En el municipio de Bosconia, Cesar, una mujer presuntamente fue asesinada la noche de este domingo a manos de su compañero sentimental. El hecho se registró en el barrio La Ceiba de dicho municipio. La mujer fue identificada como Viviana Venera Oviedo. Las autoridades se encuentran investigando el hecho. De acuerdo con el reporte suministrado por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, la víctima fue identificada como Viviana Venera Oviedo, de 38 años, quien se encontraba antes de ser atacada acompañada de su pareja sentimental y de un sobrino en una residencia de Bosconia, donde departieron con otras personas. Luego, cuando la mujer decidió abandonar la reunión, su marido la persiguió y le propinó varias puñaladas. La afectada, luego de recibir las heridas, fue trasladada al Hospital San Juan Bosco, donde se produjo su deceso debido a la gravedad de las lesiones. La Oficina dejó cuatro hijos, quienes lloran desconsoladas su trágico desenlace, provocado por el hombre con quien compartía su vida. Según se conoció, en las próximas horas se dará la captura del presunto responsable. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue de dicha población. En el día de anoche, mi prima Viviana Venera salió de su casa con una invitación que le hizo su compañero sentimental. Salieron a la calle, más o menos por ahí, aproximadamente a las nueve de la noche. Desconozco las circunstancias por las cuales él procedió a quitarle la vida con una puñalada en el cuello. Ella, en esos momentos, cuentan los vecinos que escuchaban a la muchacha pidiendo ayuda, pedía auxilio. No fue auxiliada, como se le pudo soltar al infractor y corrió hasta donde llegaron, que la auxiliaron porque se desmayó, corrieron y la auxiliaron, la llevaron al hospital. Lastimosamente, cuando llegaron al hospital, ya se encontraba sin signos vitales. El tipo, en estos momentos, se encuentra prófugo de la justicia. Viviana tenía más de 15 años de convivir con William Mata. En estos momentos, Viviana deja cuatro hijos, uno de 23 años, de 19, 17 y de 14 años. Esos niños quedan hoy huérfanos. ¿Qué pido yo a las autoridades? Que se haga justicia, que la muerte de Viviana no quede impune. Viviana tenía 37 años, oriunda del difícil Magdalena, residente de más de 25 años de vivir en el municipio de Bosconia. Era su compañero actual. No sabemos por qué motivo él tomó esa decisión. Es lo que quiero decirles. Que por favor, que esto no vuelva a pasar. Que no le pase a otra familia. Hoy, Viviana nos deja el alma destrozada. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-2050. Los Caciques.